...Pérez, Conca, Rubio y Núñez, los puntas. Ahora sí, está todo listo, todo preparado para el comienzo del partido. Va a dar la orden el árbitro colombiano, Carlos López. Frente a la pelota fue en salida, junto a Rubio. Cronómetro en cero. Y ahora sí, ya se juega en Piura. Va por el milagro. Alianza Atlético recibe a la Católica, 5 a 0. Ganó el conjunto chileno en el encuentro de ida, espera. Dice United de los Estados Unidos, en Washington, la resolución de este encuentro para el partido de octavos de final. Primero van a jugar en Washington. Y por el momento, el desquiste en Chile. 21 y 28. En una semana, ida y vuelta de octavos. Aquí viene girando el pajarito Rubio. Muy largo el pase por el costado del lateral favorable. Alianza Atlético. Va a confundir con Alianza Lima. Alianza Lima es de la capital. Este es un equipo norteño. Cuasi frontera ecuatoriana. Salida de Javier Soria. El toque corto para Henry Ramírez. Arrevienta Centeno. La busca el pajarito Rubio. Soria. Ganaba por allí el argentino Gustavo Buena. Toca Henry Ramírez para Jorge Araujo. Sube con Duber Zapata. El pelotazo largo. Viene cerrando por allí. Y Boden. Ahí lateral favorable. Alianza Atlético. El centro que viene, atención, buscaba Martínez. Arriba también Miranda. La presión del conjunto peruano por este lado. Otra vez con Soria. Traba con todo y recupera Darío Conca. Salida por intermedio de Arrué. Rubio que la trata de aguantar. Recupera el jugador Jiménez. Roberto Jiménez tocando atrás para Gustavo Buena. Salida con Henry Ramírez. El toque rápido para Villarueva. El pelotazo es de Duber Zapata. La pena mirando. Ahí está el gol. Ahí está. Lo tiene. Lo perdió. Dos gols. Gol. De Alianza Atlético. Lo hizo Francisco Ferreira para cortar la diferencia. El conjunto peruano rápido se pone en ventaja. Alianza Atlético 1. Universidad Católica de Chile. 0 Ferreira. Dos minutos van. Lo esperó muy en zona. Dudó la Católica. Pelota sobre la izquierda. Buena proyección de Martínez. Toque cruzado. Aparece Ferreira en el segundo palo. En la espalda de Buljo Masic. Aquí la pelota de nuevo. Va a picar Martínez. Jiménez peinó. Martínez se proyecta. Cambio de palo. Todo de primera. Ferreira el gol. Ya son cuatro los goles. Sí, señor. Para ponerle un poco de pimienta, de condimento a este partido. Exactamente. Para darle clima, color y calor. Allí está el festejo de Francisco Ferreira. Trata de revivir el conjunto peruano. Lateral de Soria. Por aquí aparece Diego Martínez. En el área está esperando Miranda también. Francisco Ferreira. Se le fue a Soria. A ver. No. El árbitro indica que hubo rebote en Fuenza. Lateral para Alianza Atlético. Lo tiene que realizar Javier Soria. La reclama Diego Martínez. El lateral que ya se hizo. El centro pasado para Francisco Ferreira. Se metía también por el fondo. Víctor Miranda controla Burju Basich. 5 a 1 el resultado global. Al frente la Católica de Chile. Otra vez la pelota para la peinada de Jiménez. Aparece Villanueva con el número 22. Cambio de palo. Ferreira. Piden un fuera de juego los chilenos de la Católica. Que no existió. Solo en su mente. El tiro libre para Alianza. El pelotazo largo que va buscando por el cielo Roberto Jiménez. También Miranda se anticipa. Rubilar. Toca atrás de Soria. Ahora para Gustavo Buena. Otra vez con Soria. El envío largo. Atención. Miri llegando a Francisco Ferreira. No podía cerrar Inmodem. Había jugada peligrosa del atacante. Tiro libre indirecto favorable a la Universidad Católica de Chile. Católica tiene que conseguir la pelota. Manejar algún tiempo. Gastar con el balón. Algo de lo que después se puede complicar. Aquí está Jorge Pelicer. Su orientador técnico. La búsqueda del pajarito rubio se anticipó Ramírez. Ganaba Eros Pérez. Gustavo Buena. La eliva Eros Pérez. Arriba otra vez Gustavo Buena. La corre Francisco Ferreira. La tira para arriba Ormeño. Y aquí se viene el remate. Atención. ¡Buljo Basich! La cacheteó al córner. Tira de esquina para Alianza Atlético. Buen intento de Rafael Villanueva. Sí señor. Buen pelotazo. Casi 30 metros. Ahí salió la pelota con zurda. Buljo Basich. Atento. Se le metía. Era el segundo. Se vendrá el córner. Atención. Carga aérea de Alianza Atlético. Arriba. ¡Buljo Basich! El argentino atrapa con mucha solvencia. En el pelotazo de José María Buljo Basich. Se cruza Ramírez. Soria. Buena. La tira directamente para afuera. Jugador argentino. Lateral favorable. A la Universidad Católica de Chile. Es un 3-4-1-2 el de la Católica. José Torres. Técnico del equipo local. Se vendrá el tiro libre de Darío Conca. Para la Católica que pasó por varios sofocones en el arranque del partido. Ya está perdiendo 1-0. Por aquí se adelantaba Ormeño. El toque al costado. De Gustavo Buena salida. De Tuber Zapata. Soria. Levanta Soria. Controla todo. Buljo Basich. Juega muy largo entre líneas tácticamente la Católica. Llegó al norte de Perú como si la llave... Ya tuviese pasaporte y sello. Y todavía... Está la promesa. Pero el sello en el pasaporte no está. Viene girando por aquí el defensor Araujo. El balón se va. Y tiene que ser lateral favorable a Alianza. Viene por aquí. Fue en salida recuperando. Ormeño. Centeno. Rubilar. Ramírez. Buena. Otra vez con Ramírez. Controla por allí Ormeño. Viene arrancando Francisco Arrué. La juega Pancho Arrué por el costado para Eros Pérez. Arrué nuevamente. La juega para la subida de Rubio. La tiene el pajarito. Toca atrás Rubio. El hijo del famoso Hugo Rubio. Frentero importante del fútbol chileno de la década del 70-80. Viene el pelotazo largo. Atención. La llegada de la Católica. Por aquí se viene Conca. El centro. Buena. Está despejando para Alianza Atlético. Rubio Papáez de los tiempos que Chile dio a mi juicio a los mejores jugadores de su historia. Por lo menos que yo conocí. Aro de Elías Figueroa y Carlos Caselli. Dos eminencias en esto de jugar al fútbol. Viene saliendo desde el fondo Centeno. El toque corto que viene para el arranque. Atención de Arrué. Corta. Juego. Zapata. Por aquí se venía Diego Martínez. Recibe Francisco Ferreira. Toca para Martínez. Infracción. Sí, señor. Protesta. Arrué. Tiro libre favorable. Alianza Atlético. Están muy abiertos cuando vemos la infracción sobre Miranda. Están muy abiertos los volantes de la Católica. Pueden maniobrar con comodidad. Hablo de Fuenzalida. Arrué, Ormeño y Pérez. Tienen que apretar más. Cerrar más. Víctor Miranda acomoda para pegarle en el tiro libre. También está Javier Soria. Intenta meter el segundo gol. Alianza Atlético. Aquí el partido tome ya. Un cariz atrapante. Aquí viene el pelotazo. Salvó a Buljubasic. El remate fue de Martínez. Se salvó la Católica. Buenísima pelota de Martínez. Porque le cae de pique. Obsérvela. Si el arquero argentino Buljubasic deja que vote, es peligrosa. Sacó al tiro de esquina. El centro que viene. Atención. Subía por allí. Otra vez Martínez con Francisco Ferreira. Zafa la Católica. Viene saliendo Conca. Primero Arrué. Falta. Falta táctica, ¿no? Sí, pero casi para amarilla, ¿no? Carlos López, que es el árbitro, Gustavo Verdad. Ahí está la infracción sobre Conca. Fuerte. Bastante fuerte por parte de Soria, creo. Hay tarjeta. Bueno, el 16 de septiembre arranca en Perú el Campeonato Mundial Juvenil Sub-17. Se va a jugar en Piura el grupo de Holanda, Catar, Brasil y Gambia. Lo componen. Para jugar claro está en este estadio. Holanda, que está en ascenso a nivel juvenil. Sí, Catar, Brasil y Gambia. Desde Catar no tengo noticias frescas. Es un país del Golfo Pérsico. Hay mucho dinero, hay mucho petróleo. Está creciendo el fútbol. Gambia, país africano, siempre peligroso en juveniles. Y Brasil, bueno, ¿qué tenemos que mencionar? Allí lo buscaba Francisco Ferreira. Cae Rubio. No infracción, dice el árbitro. Toca buena. La monetación, entonces, ¿para quién fue esta, no? Para Soria, don Gustavo. Muchas gracias. El pelotazo largo de Araujo. Buscándolo a Francisco Ferreira. Sale Buljubasic. Atento, el arquero. Gana alianza desde los dos minutos debe este partido con gol de Ferreira. Fíjate, Gustavo, que Buljubasic no la tira lejos. La juega al pie para que... O sea, le dice a la Católica cómo tendrían que jugar, teniendo la pelota. Sí, señor. Allí va Francisco Ferreira entregándola por el costado para Diego Martínez. Se adelanta Martínez. La juega Araujo ahora por el costado. Soria. Milotazo de Soria. Centeno la regala. Se viene Martínez amagando frente a la marca de Rubilar. Termina de sacar la hora. Eros Pérez para la Católica. Se viene por allí. Zapata. Toca para Gustavo Buena. Se viene del argentino. Y nos falta sin pelota allí. Por eso la gente protesta y Soria la tira afuera. Tenemos el árbitro. Muestra tarjeta amarilla por la infracción. No podemos ver qué jugador está lesionado en la alineación del conjunto peruano. Me parece que era Zapata. Pero corrió tanto López que se escapó del plano. Entrega con mucha caballerosidad del balón. El equipo chileno va saliendo el arquero Mauricio Caro. Que lo hemos nombrado realmente muy poco. En geometría descriptiva cuando usted se va de plano. Queda en el espacio. López quedó en el espacio. Por aquí controla Burjo Basic. Distancia Ferreira. Pelotazo de Burjo Basic. Arriba Conca. La tira para un costado Soria. Será lateral para la Universidad Católica de Chile. Tuvo que reventar la Burjo Basic. Él buscó jugar. Se fueron todos los delanteros arriba de punta. Y tiró largo a dividir. El lateral ahora le pertenece a Alianza Atlético. 5 a 1 en el global. La ventaja enorme por el momento es para la Católica. La peina buena. Quería Diego Martínez. Pelotazo de Arrué. Gustavo Buena otra vez rechazando. La baja con mucha categoría. El jugador de la Católica se venía. Pancho Arrué. Ahí falta. De Gustavo Buena. Tiro libre favorable. A la Universidad Católica. Lo hará de Conca. Y maneja la pelota a la Católica. Y hay que bajarlo. Hay que cortar. Atlético tiene que quitarle continuamente el dominio a la tenencia. Para, como en el básquet, que no se vayan los segundos. Otro lato de Bull. Jugasich. Aquí la recibe el arquero argentino. Que jugó en la Unión Española de Chile. Pelotazo de Bull. Jugasich. Aquí está Rubio tratando de aguantar ese balón. Ahí está el pajarito. Toca atrás para Eros Pérez. En retroceso jugándola allí para Ormeño. Más atrás para Centeno. Engancha Ormeño. La pide Núñez por el sector derecho. Y llegando por aquí ahora Rubilar. Núñez. Toca cortito para Buensalida. La revienta Henry Ramírez. Será lateral para la Universidad Católica de Chile. Para el fútbol chileno, tal como vienen las cosas. Con la posibilidad, no digo remota, pero escasa. De llegar al Mundial de Alemania. Esto es importante. Siempre es algo. Sé que es a nivel clubes. Nada que ver con la selección. Pero la Nissan sería el elemento internacional que los embarca con el resto del mundo. Fútbol muy vapuleado. Cuando vemos a Buensalida, que es tomado por Buena y un compañero. Otra vez la acción. Quería arrancar. Han hecho un emparedado con Buensalida. Siguiendo con el campeonato del mundo. Sub-17 que se va a disputar en Perú. En el grupo A va a estar el anfitrión con Gana, China y Costa Rica. Gana es un equipo siempre favorito. Está en la Pampa Húmeda, africana, en el Golfo de la Guinea. Tienen muchísimo desarrollo. Antropométrico. O sea, son enormes los ganeses. Y aparte juegan muy bien al fútbol. En el grupo B, que se va a disputar en Lima, en Chiclayo y aquí en Piura también. Uruguay, México, Turquía y Australia. Buena cometa infracción. Tiro libre favorable a la Universidad Católica de Chile. Veremos si amonesta al árbitro por esta infracción contra Pancho Arrué. Segunda sobre Arrué. Y se metieron alquilado. Es decir, en la zona, chocan Uruguay y Australia como posiblemente se podría dar en el repechaje. De mayores. De mayores. Qué fuerte, fue buena. Sí. En el grupo C, Costa de Marfil, República de Corea, Estados Unidos e Italia, Tano. Costa de Marfil está pegadito a Ghana. Son con Nigeria, con Camerún, los países del África Ecuatorial, el mencionado Golfo de la Guinea. Ahí todo es exuberante. Hasta la hoja de un árbol. Por eso los 17 parecen de 23. Ahora está que otra vez Alianza Atlético. Viene el centro, un desvío. En el defensor de la Católica cuando se venía por allí. Roberto Jiménez. Ahí hay córner para el conjunto peruano. Se viene el centro, atención. Allí viene Miranda enviando el balón. Viene llegando por allí Martínez. Centeno, pelotazo de Zapata. Controla Buljuvasic. Llegó Araujo o Zapata. Ya lo veremos. Lo saca, Buljuvasic. La aguanta por aquí Darío Conca. La pierde el exjugador de River. El toque atrás. Para el pelotazo de Ramírez. La juega por un costado. Villanueva. ¿Qué pasó? Me parece que se había ido. Sí, señor. Me parece. Exactamente. Cuando le pegó Soria, estaba fuera de los límites. En el lateral Núñez. Aquí está. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Al ataque la Católica. Se viene Rubio. Le queda Conca. Un desvío. Llegaba también. Fue en salida. Le saca desde el arco favorable al conjunto peruano. 18 minutos, 10 de presión peruana y después se aflojó. Veremos qué rumbo toma esta historia. Pelotazo de Mauricio Caro. Arriba ganando Centeno. El toque atrás que venía de Quinteros para Soria. Ramírez. Pelotazo de Henry. Se anticipa Eros Pérez. Arrué. Eros Pérez. Podría arrancar Conca. No podía. Toca Zapata para el pelotazo. Atención de Ferreira. A las manos de Buljuacic. Buen intento otra vez del conjunto peruano que trata de sorprender. No cabeció bien Ferreira, pero siempre peligroso. Que se mande, que filtre, que aparezca. Ferreira, aquí lo tiene, entre los centrales. Picó en el límite, diríamos, 20, pero en la duda, 20 centímetros. Yo, si soy niña, diría habilitado. Coincido, Tano. Haría lo mismo. La corre Ferreira. Viene cerrando por aquí Rubilar. Ahí se sale Jaime. Buscando la buena salida. Queda corto el pase. Pelotazo largo de Zapata. Llega Ferreira. Espera Villanueva. También se suma al ataque de Miranda. La aguanta Francisco Ferreira. Llega Soria. Se le va lateral favorable a la Universidad Católica de Chile. Expertos en medicina deportiva en España. Fundamentalmente, Gustavo, en la división oftalmología, han hecho estudios sobre cuánto tarda un línea en observar una jugada, llevarla a su cerebro y mandarla al brazo para fallar. Son dos o tres décimas de segundo que, como tiempo muerto, a veces a uno le inducen al error. Viene corrigiendo Henry Ramírez. No andará para Zapata cuando apuraba. Fue en salida. Pelotazo de Araujo. La baja Ferreira para el gol de Miranda. No pudo Miranda. Lo desacomodó Eros Pérez. Arrué que cae. Infracción de Miranda, dice el árbitro. Tiro libre para la Católica. Y a la Alianza Atlética no le queda más que luchar el balón así como hace Miranda. Porque, claro, si dejan que el rival tenga la pelota, se le va el tiempo. Y ellos necesitan, claro, el ideal sería jugar con otra prolijidad. Pero pelear para ver si recuperando tienen alguna chance más. ¿Qué le parecen estos primeros minutos tibios, no? Sí, señor. 1 a 0 ganando Alianza Atlético. Que arrancó bárbaro, pero ya necesitaría un gol más para soñar. El toca atrás, atención, se equivoca. El jugador fue en salida. La toca Miranda atrás para Villanueva. Abre el juego para la subida. De Zapata. Se viene otra vez. Alianza al centro para Ferreira. Salva Centeno. Fue invalidado por Upside de Ferreira. Tiro libre indirecto para el conjunto chileno. Aquellos fueron los mejores minutos. En la primera contra. Y puede darse vuelta la cosa, ¿no? Todavía no la hilvanó la Católica. El flotazo de Pulcu, Basic. Bueno. La busca por allí Miranda. En retroceso jugándola para Tuber. Se adelanta Tuber Zapata. El toque atrás de Miranda. Viene llegando Gustavo Buena. El argentino no puede avanzar. Lo derriban. Tiro libre para Alianza Atlético. Jorge Pellicerles debe haber alertado a Pelén un poco más el partido. Buen salida aquí con Ormeño sobre la zona de la pelota. Tiro libre favorable a Alianza Atlético. Se vendrá el centro buscando la cabeza de Francisco Ferreira. También está esperando Miranda. Allí viene el centro. Despejó Eros Pérez. La busca buena saltando. Con buen salida. Es muy largo el pelotazo. Va a controlar todo el arquero Mauricio Caro. 30% de tenencia por parte de... Después cualquier desvío genera un cambio de trayectoria. A todo tiene que apelar el equipo local. El equipo de blanco. Con banda azul. Hay que pegarle de afuera cualquier roce. En un marcador central. Vemos el empujón de Ramírez. Contra Rubio. Contra Rubio. Que baja bien a volantear. El pelotazo. Atención para la subida de Núñez. Llega Núñez. Se cruzaba Soria. Y pelota para Alianza. En casi 24 de la primera parte por Fox Sports. Estamos con la Copa Nissan Sudamericana. Está ganando Alianza 1 a 0. No le alcanza. Hizo 5 goles la Católica en San Carlos. Tiena Poquindo. Tiena Poquindo. Centeno. Hermosa zona de Chile, ¿no? Así muy cerca de la cordillera de los Andes. De lo más bonito. Usted hace Providencia a las Condes. Parque Arauco. Sube. Y a 1500 metros Tiena Poquindo. El norte de la capital trasandina. Por aquí viene llegando Miranda. Se cruzaba Arrué. A izquierda Dominani no puede Rubio. Comete infracción. Estiro libre favorable Alianza Atlético. Se picó un poco el partido. Aquí viene Soria. En centro de Soria. Arriba Miranda. También iba Ferreira. Le queda Duber. Se venía Zapata. Marca. Viene Eros Pérez. El pelotazo de Inboden. Ganaba por allí Araujo. Toca Villanueva por el costado para que se mande Soria. El toque al medio para Villanueva. Abre otra vez la cancha. Muy bien para... Zapata. Engancha Zapata. La juega para Soria. Pegar el arco. Soria y el centro. Saque desde el arco para la Católica. Llegaba Villanueva. Villanueva. Sí, el volante más activo. Él fue el que cambia de palo para la aparición de Ferreira. Peinada. Pelota apenas larga. Por momentos está muy en línea al fondo de la Católica. Cualquiera que pica puede dejar a medio camino. Incluido al arquero Buljo Basic. Arrué. Salta Centeno. Salida de la Universidad Católica de Chile. Gana alianza 1 a 0 gol de Francisco Ferreira. En los primeros instantes del partido. Dos minutos para ser más exactos. Viene saliendo por aquí el jugador Rubilar. Pelotazo largo de Jaime Rubilar. Infracción. Upa, metió el codito. Hay un codo. Sí, señor. Ramírez, ¿verdad? Sí, sí. Un sedante. Una tranquilidad. Si el árbitro vio, tiene que operar. No tiene que hablar. Aquí tenemos de nuevo la acción. A ver. A ver. Era Araujo. El toque atrás de Soria. Viene para Ramírez. Juega para Araujo. A Araujo buscando a Zapata. El toque corto con Villanueva. Zapata. Diego Martínez. Subida de Soria. Engancha Soria. Abriendo el juego por el costado para la subida de Zapata. Intercepta. Muy bien. Eros Pérez. Se viene con todo Eros Pérez. Entregando por aquí para Fuenzalida. Arrué. Se muestra Núñez por el sector derecho. Cuida la pelota la Católica. Ahora no la cuida tanto. La regaló Soria. Recibió de Martínez. El pelotazo largo para Ferreira. Hostiga. Ferreira. Machaca. Busca. Pero controla. Bulhubasic. Perdió precisión el equipo de Alianza Atlético. Por ejemplo, la precisión en la jugada del gol, ¿no? Zapata, Villanueva, Ferreira. Todo a un toque con tres toques. La busca Francisco Ferreira. La revolea. Eros Pérez. La busca por allí Conca. También andaba Arrué. Se la lleva Francisco Arrué. Arrué otra vez. Eros Pérez. Se adelanta Ormeño. Conca. Falta. Tiro libre favorable a la Católica. El capitán Buena otra vez. Tiene que encontrarse más seguido. Arrué con Conca. Conca pisa. Sale. Y ahí Buena queda expuesto mal parado. Sale caro y controla. Cuando se venía Rubio. Soria. Soria. Aquí viene controlando el jugador. Fue en salida el rebote. Y le quedan uñas para hacer el lateral. Algunos en la tribuna del estadio en Piura dirán, ¿fue cierto aquel gol de Ferreira? O una ilusión necesaria para este partido. Porque está totalmente parejo. Es más, le captura la pelota por momentos el equipo de Apoquindo. La Católica. A la carga otra vez. La Católica. Se la quiere llevar Conca. Le hizo bien. El toque cortito para Arrué. Arrué al arco. Controla caro. Salida rápida. Con Zapata. Libre otra vez el jugador Jorge Soria. Se manda Soria. La cruza para Ferreira. Va también Miranda. Bulju Basic. Era balón para Ferreira. Que quedó a media agua. Insisto, perdió precisión de tres cuartos hacia arriba. Todo intento ofensivo. Del Atlético Alianza. Ok. Toca la Católica. Ahora se viene. Buscándose Balón Conca. La pierde. Salida de Zapata. Y saliendo Soria. Soria lo busca largo. Atención para Miranda. Corre. Miranda por allá. Dentro viene Diego Martínez. También atoraba a Rubilar. Y saca desde el arco favorable. A la Universidad Católica de Chile. Perdió el botín Rubilar. A ver cuándo fue. Ahí está. Ahí lo toca. Lo pisa Villanueva sin querer, ¿no? Sí. Rubilar protegía el balón. Villanueva que lo acosaba. Es la maravilla del calzado moderno, ¿no? Sí. En un segundito lo tenés. Es un guante en la extremidad, en el pie. Un dato simpático de esta jornada que estamos viviendo en Fox Sports. Desde Pibra el partido que alianza Atlético le gana la Católica 1 a 0. Rubio. Pelotazo largo de Fuenzalida. Atención. Se viene el gol de la Católica. Lo tiene Arrué. Tapó caro. Tapó caro. Casi gol. Creo que fue Conca. En definitiva el que llegaba. Se salvó el conjunto peruano. Viene el pelotazo largo de Buena. Allí corre Ferreira. Cubre. Centeno. La salida del arquero. Burju Basic. Eros Pérez. Se lo perdió. Fue en salida, Tano. La llegada más próxima con sabor a empate. Fue en salida. No le bajaba nunca la pelota. Tanto fue en salida como Conca o Arrué. Pequeños en extremidades inferiores. Corto de pierna. Esperaba que el balón le baje. Le dio tiempo a Caro para taparlo. Aquí se viene Sonia en la salida. Otra vez el pelotazo largo. Larga. No, no. La pelota ya está en el aire. Cuando toma esa imagen, el balón ya viaja. Ahí ya no se mide el fuera de juego. Es cuando sale. Por eso decíamos las décimas de segundo que necesita un línea para ver, pensar, reflexionar y fallar. Lateral para Alianza. Lo tiene que realizar Soria. La reclama Quinteros también. Martínez la echa para afuera. En definitiva, el jugador fue en salida. En Núñez, perdón. Lateral favorable. Alianza. La aguanta por aquí Diego Martínez. La reclama Buena. Viene llegando. También Araujo. Buena. Zapata que se viene. Muy bien le hizo Zapata. Si es gol, es un golazo. Sigue Zapata. Un rebote. Le queda el remate. A Miranda controla el arquero Buljo Basic. Contraataque de la Universidad Católica. La pide fue en salida. Falta. Lo derribaron a Eros Pérez. Tiro libre para la Católica. Buena salida de la Católica. Sobre las espaldas de quien vino al ataque. El Atlético vino al ataque. Sobre la derecha. Ahí salió la contra con Pérez. Que obligó a esta infracción. Volvía en malón el equipo local. Ormeño. Eros Pérez. Ormeño. Y el pase para fue en salida. Llegaba también Conca. Viene recibiendo por aquí el jugador Jiménez. Soria. Aguantaba Villanueva. Buena. Buscaba Ramírez. Buena. Jugándola para Soria. Se manda Soria. El centro para Ferreira. También llegaba Miranda. Desde el piso intentaba Miranda. Ormeño. A la carga otra vez Arianza. Centro de Zapata. Y aquí viene buscando buena. Soria. Quiere girar Villanueva. No puede. Se manda Zapata. Amaga Zapata. La capa de Conca. Zapata al arco. Buen intento. Hay que pegarle de afuera. Está muy necesitado. Alianza Atlético saque desde el arco. El remate definitivo fue de Diego Martínez. Cualquiera sea el volante. Buena la intención. Hay que pegarle siempre y de cualquier sector. Al equipo de Alianza. Al equipo de Alianza no le sobra absolutamente nada. Es más. Cuando vemos el remate de Martínez. Perdió claridad respecto al primer cuarto de hora. También justo decir la Católica le pelea más el partido ahora. Le muerde más el juego. 5 a 1. La Católica al frente. Avanzando a los octavos de final de la Copa Anissa en Sudamericana. Traba lucha y gana muy bien Henry Ramírez. Con mucha personalidad del colombiano. Buena. Allí va el toque de Buena. Jugándola para Francisco Ferreira. La pierde. Rubilar. La regala Ormeño. Se viene por aquí Diego Martínez. Buena. Subida de Zapata. Cambia de frente Zapata. Llega Soria. Buena. Mala, mala, mala. Mala, mala de vuelta. Es una metáfora, pero mala. Falta del defensor Ramírez contra el pajarito Rubio. Tiro libre para la Universidad Católica de Chile. Rubio se abre para que pique Conca. O fue en salida. O Arrué. Trata de sacar a un central del equipo local de Alianza. Para que aparezca algún volante. Es un simulacro más con intenciones que efectividad. Por parte de la Católica. Se vendrá el centro de Conca. Prefieren tocar cortito. Llegaba para allí Ormeño. Abriendo el juego para Eros Pérez. Otra vez con Ormeño. Un rebote en Diego Martínez. Viene saliendo Zapata. Contraataque de Alianza. Ferreira. Viene con la pelota otra vez. Alianza. Pelota para Ferreira. Habilitado. Ferreira y en centro. El rebote. Y Zapora Católica. Viene saliendo otra vez Eros Pérez. Núñez. Espera por el pase de Conca. Conca prefiere jugar con Ormeño. Aquí está Núñez. Conca. Arrué que espera. Toca mal Ormeño. Falta de Ormeño. Tiro libre para Alianza Atlético. Había armado un buen circuito la Católica recién con Carrué. Ormeño cortó con el idilio con la pelota con una infracción. Soria. Ramírez. Araujo. Zapata. Avanza Zapata. Abre bien con Diego Martínez. Centro. Ahí está Ferreira. También llega Miranda. Bull. Juvacic. Entre palo y palo el centro es del arquero. Tiene que saberlo Martínez y cualquier lateral. Se anticipa Ramírez. La pierde ahora Martínez. Pero se le va al pajarito rubio. Lateral para Alianza Atlético. Le hizo Soria. Buena. Villanueva. Zapata. El pelotazo buscando la Miranda. También esperaba Francisco Ferreira. Ormeño. Zapata nuevamente. Pelotazo largo para Francisco Ferreira. Primero llega Miranda. El toca atrás para Diego Martínez. Se esfuerza Martínez. Se cruza Ormeño. La cruza buena. Y es de Bull. Juvacic. Para lo que viene en esta fase de la Nissan. Solo en este bloque no hay argentinos. Después está Central. Está Boca. Y está Banfield. En toda esta parte izquierda del pizarrón. Salvo la parte baja. Donde está el DC. Y el que clasifica de estos dos. En cada casillero. Hay un equipo argentino. Conca. Subía Conca. Se quedó protestando en el árbitro. Falta. Será lateral favorable a Alianza Atlético. Viene el pelotazo para Francisco Ferreira. Centeno habilita a Bull Juvacic. Sale rápido el arquero. Infracción contra Martínez. Tiro libre. Le pertenece al conjunto local allí en Piura. La falta fue de Arrué contra Diego Martínez. El volante que más pelea, Arrué. Que más recupera. Que más traba. El medio... El intento de armado del equipo de Alianza Atlético. Soria presionado por Conca. El pelotazo del rudo Ramírez. Buscándolo a Francisco Ferreira. Centeno. Atacar así es una quimera. Por aquí viene Diego Martínez levantándola para Ferreira. No había 11 y 5. Fuera de juego. Sí, señor. La van a 11 y Ferreira. Tiro libre indirecto para la Católica. Viene que fuera de juego. Totalmente ausente de la posición y de la jugada Ferreira. El más movidizo, pero en este momento desprolijo. Delantero del equipo local. Son los últimos 5 minutos de la primera parte. Gana Alianza Atlético. 1 a 0. Tres de los dos minutos con gol de Ferreira. 5 a 1 el resultado global a favor de la Universidad Católica de Chile. Que va a jugar en Washington contra DC United. Por ahora por los octavos de final. Mano. Mano de Rubio. Estiro libre favorable. Alianza Atlético. 4 le dice el técnico chileno a sus dirigidos. Tiene el pelotazo largo arriba. Estaba ganando el jugador Rubilar. Se venía Ormeño abriendo el juego para Eros Pérez. Rubilar apura. Diego Martírez. También estaba apurando por allí Miranda. Ramírez. Rebolea un brazo. Cae Rubio. No pasa nada dice el árbitro. Araujo. Soria. Lateral para la Católica. Ahora tira afuera Ex-Profesa. Sí. Para que lo atiendan. A Hugo Rubio. A Hugo. Al hijo de Hugo Rubio. Eduardo Rubio. Que está en el suelo por el manotazo de Ramírez. Movió como aspa de molino su brazo. Ahí lo tiene. Es un revés a una mano. Ahora que en el tenis se pega dos. En el rostro. Del joven Rubio. Y no hay que quejarse, Gustavo. Es el árbitro. Y bueno, pero el árbitro debe fallar. Si el árbitro no tarjetea o la deja pasar. Y bueno. Vale tanto en una pantalla como en la otra. Si el árbitro la deja pasar. En un plano como en el otro. Es que a veces algunos árbitros no ven. Ah, perfecto. Pero entonces. Se quejaba Rubio. Hay que ir sobre el arbitraje. Y no sobre la actitud del rival. El reglamento tiene un límite. Y tiene una tolerancia. Viene el centro. Atención. Llega Ferreira. Era buena, ¿eh? Era muy buena la posibilidad. También aparecía Miranda. Buljo-Vasic salvó. Y por aquí fue en salida. Aguantándola fue en salida. No puede, no tiene salida. Tocala que te comen. Soria la mandó afuera. Lateral para la Católica. Imagen de los dos técnicos. Felicero a la derecha. Tranquilo, técnico de la Católica. El resultado es un símbolo en los técnicos, ¿no? Uno sereno como Agua Estanque. El otro como una luz cordillerano. El lateral lo va a hacer Núñez. Viene aguantándola por aquí Rubio. Marca Ramírez. Corta al aujo. Pelotazo que rebota. En Conca toca al medio. Buscaba a Rue. La cruz a Ormeño. Allí viene saliendo el jugador Centeno. La pierna arriba. Hay que verla. Hay que verla. Aquí viene por aquí. Otra vez fue en salida. Espera Rubio. La busca Rubio. Pelota. Uy, qué mal le pegó ese muchacho. Igualmente todo sigue, ¿eh? La tiene los pérdidas. El centro que venía. Controla ahora al arquero caro. Pelota de buena atrás peligrosa, ¿no? Amortiguó bien con la cabeza, ¿eh? Y aquí se viene el contraataque. Buscaba Ferreira con Miranda. También apretaba Roberto Jiménez. La cruzan para Fuenzalida. Se viene por el gol la Católica. Allí va Fuenzalida. Rebote. Ay, abrí la pelota a la derecha. Fuenzalida. Solo Rubio. ¿No es cierto? Sí, señor. Aquí busca Conca ahora. Le va a pegar. Conca. Y el arquero interviene muy bien caro. Salió recto. El zurdazo de Conca. Diego Martínez jugándola para Gustavo Buena. Se adelanta el argentino. El pase en profundidad para la corrida de Ferreira que nos llega. Saca desde el arco para la Católica. Veremos cuánto agrega el árbitro López de Colombia para esta primera parte. Todos. Muchas gracias. Como que la Católica le dio un gol de ventaja, ¿no? Sí. Tanto el pasivo que, bueno, achiquemos un poco. Hubo 10 minutos de dominio peruano. Después, nivelado. Y en los últimos 15, con un leve tenor rojo. Leve. O sea, levemente favorable al equipo chileno. Lo bueno del equipo peruano, Gustavo. Muy correcto el comportamiento, ¿eh? No hay acciones aviezas. No hay manotazos. No hay piernas arriba. Está fácil para López. Porque tantos goles abajo uno pensaba, salen a llevárselo por delante. Y no fue así. Ahí lateral favorable a Alianza Atlético. Lo va a realizar Zapata. Diego Martínez. Zapata la cruza. Busca un gol más para irse al vestuario. Alianza Atlético. El centro que viene. Llega Ferreira. También está Miranda Ferreira. Nada. Y el árbitro da córner. Tiro de gira para Alianza Atlético. A ver la acción de nuevo. Y sí. Cuando cabecea el volante peruano, el balón da en el occipital. En la cabeza. Bueno, a ver si llega otro gol. Upa. Pasaron de largo buena y todos allí. También Quinteros y Ferreira. Pide en mano. Cuando vio el árbitro. Buen salida en el contraataque buscándolo. Arrué. Corta por allí Zapata. Se viene Alianza por otro gol. El centro pasado. No llega nadie. Lo buscaba por allí Jiménez. Y no pudo. Saca desde el arco para la Católica. Se terminó. El primer tiempo en Piura. Está ganando la Alianza Atlético. El conjunto peruano. Pero no le alcanza 1 a 0 sobre la Universidad Católica de Chile. Que ganó el de ida 5 a 0. 5 a 1 el resultado global. Por primera vez. Un conjunto norteamericano. participa de un torneo continental. El total tan prestigioso como en este caso la Copa Nissan Sudamericana. Creo que es una medida sabia, justa, integratoria. Yo abarcaría también con el tiempo a Canadá. No se pueden perder mercados tan ricos con un fútbol en ascenso. No olvide usted que los Estados Unidos suelen darle soberanos dolores de cabeza a México. Que en Centroamérica es una potencia. Ha crecido muchísimo el fútbol de Estados Unidos. Se fue Diego Martínez en Alianza Atlético a la cancha John Moreno. Allí está la primera variante que introduce Torres en el equipo de Zuliana. Con idea, más sentido de ataque, más técnica. Veremos qué resultado le da José Torres. Ahora sí Alianza necesita un gol en los primeros 10 minutos. Primero por la motivación. Segundo por lo que puede ser como progresión. Apenas pase un cuarto de hora sin goles. Será desesperación para los de blanco. Hoy locales. Uno, dos, tres, cuatro. Está contando el árbitro. Va a arrancar el segundo tiempo. Belicer, el entrenador de la Católica. Dale, largalo nomás, Colombia. La orden del árbitro ya se juega. Es el segundo tiempo de Alianza Atlético, uno. Universidad Católica, cero. Pelotazo de Rubilar. Corre por aquí, fue en salida. La aguanta, fue en salida. Llega por adentro, Conca. Se viene, fue en salida. La juega mal para Conca. Interceptó por allí el jugador John Moreno. Viene por aquí Eros Pérez. Gira a Rue. Se viene Paco a Rue. Amagó a pegar al arco. Se viene a Rue. Tocándola para Eros Pérez. Centro y gol, centro y gol, centro y gol. Centro y córner. Rebotor Araujo. Tiro de esquina para la Católica. El balón sobre la izquierda. Pérez que llegaba. El rebote. El tiro de esquina. Teniendo el balón lejos, a Rue le va a pegar. Gran negocio para los chilenos. Se viene el córner, el centro. La embolsa muy bien, Caro. Viene saliendo por este costado John Moreno. Aquí está el Moreno que ingresó en Alianza Atlético. Buena. Falta contra Buena. Estiro libre favorable al conjunto peruano. La infracción. Buena iba a dividir con a Rue. Que las pelea todas, ¿eh? Arruestan todas las divididas. Aportando, tratando para su equipo. No podía llegar Ferreira. Controla por aquí. Miranda jugándola para Buena. Otra vez jugándola ahora para Villanueva. La pide Ferreira. Se adelanta Alianza Atlético. No puede pasar por allí. Miranda. Buena le pega como viene. Muy dolorida Núñez. La embolsa. Bulhubasic. La tira afuera para que lo atiendan a su compañero. Fuertísimo Buena. Sobre Núñez. Mano a mano. Nicolás de Santiago de Chile nos pregunta con un correo electrónico. ¿Cuál es? Más fructífera y en menor tiempo. Yo, Nicolás, recuerdo a un delantero de Independiente de Argentina. De apellido Maglioni. Que en un minuto 40 hizo tres goles. Cuando en la Argentina se jugaban los torneos metropolitanos y nacionales. Pero son milagros que no siempre se reiteran. Minuto 40, tres goles. A gimnasia. Sí, señor. Gustavo me está ayudando con el recuerdo. Lateral de Eros Pérez. El pelotazo de Arruela. Busca. Fue en salida. Se manda por aquí a toda máquina el jugador Zapata. Lateral que hace el Zapata. El centro. Atención. La va buscando. Bucasino la ve pasar. La baja. Por así John Moreno. Aquí se viene otro centro. Espera Quinteros. Arriba gana Eros Pérez. Recupera a Rue. Lo busca por aquí a Núñez. Y a Conca. Toca a Conca. Salió apretándole. El Alianza Atlético. No alcanza con apretar. Apretando así como Zapata. Sobre Pérez. Cortamos el juego. No progresa el equipo chileno. Pero. Tampoco el local. Es quien está urgido. El pelotazo que venía para Hugo Rubio. Y dale con Hugo. Eduardo Rubio. Pelotazo ahora de Ramírez. La aguanta Ferreira. Buenquite de Arrué. Eros Pérez. ¿Llegará? No. No llega Eros Pérez. Ahí lateral para Alianza. Atlético. Pensativo Pelissar. Y está tranquilo. Pensando lo que viene, ¿no? Salvo algo como lo de Maglioni que decíamos recién. Le viene quedando ese balón por aquí a Ormeño. Casi la pierde. Arrué. Y Eros Pérez recibe. Esto que está más próximo. Usted tiene los recuerdos próximos más cercanos. Fue en España en la Copa, en la Liga, ¿no? De campeones. Que entre alemanes e ingleses en un minuto hubo dos goles. Manchester y Bayern. Sí, señor. En Barcelona fue la final. Fue en un minuto, ¿verdad? Sí. Del Manchester al Bayern Múnich. En un minuto. Y ya pensaban levantar la Copa a Lothar Mataus. Uno fue tiro de esquina. El otro no lo recuerdo. Jeringham y Solskjaer. Solskjaer. Uno viene de pelota parada, tiro de esquina. El otro no lo recuerdo, la Concepción. Ahora pensándolo bien, los dos fueron de córner, sí. Tiro de esquina los dos. Sí, sí. Dice que yo tengo las fichas traspapeladas, ¿no? Tengo varios chips ya quemados, pero todavía algo recuerdo. El disco rígido graba todavía. Toda, ainda, como dicen los brasileños. Avanza por allí Araujo. Nada, lateral favorable a la Católica. Viene por aquí nuevamente Arrué. Fue en salida. Eros Pérez. Conca. Quiere pisar el balón Conca y no está para pisadita. Está para tocar, no para pisar. Caro. Salida de Zapata. Buena. Avanza Gustavo Buena. La aguanta por allí Ferreira. Va cerrando de los Pérez. Lo hostiga el jugador Roberto Jiménez. La juega atrás de los Pérez. Sale Centeno. Sigue mirando. Ormeño. Pelotazo de Centeno. Corta juego por allí el grandote Araujo. Se adelanta Araujo. Toca para Buena. Se adelanta Gustavo Buena. Cruce la para que sea gol. No la cruza. Eros Pérez quería abrir el juego. Conca. Ormeño. Núñez. Rubilar. Eros Pérez. Tiene que venir más arriba el equipo peruano. Si no, la Católica le va a tocar ahí lateral, horizontalmente. Consumiendo el Sirio como en el Viernes Santo. Lentamente se consumen las velas. Aquí viene recibiendo el Pajarito Rubio. Conca. Ormeño. Arrué. Intercepta por allí Soria. Villanueva. John Moreno. Soria. La va buscando Ferreira. Gana Rubilar. Giraba otra vez Conca. Arrué la jugó por Eros Pérez. Engancha y escapa muy bien. El jugador. Núñez. Fue en salida tocando la parada a Eros Pérez. Cuida la pelota. La Católica. Arrué. Ya está sentenciada la historia. La levanta por allí Ormeño. Aparece Núñez. Corta. Ramírez. En el pelotazo de Soria. El rebote en Villanueva. La buscaba Ferreira. Sacaba Centeno. Todo termina en un lateral favorable a la Universidad Católica. Alianza Atlético en su afán hace volar mucho la pelota. Y la pelota que vuela termina dividida. Es patrimonio de uno cuando rueda o camina, como se dice, ¿no? A nivel de barbarismo. Hace caminar la pelota tal equipo. La pelota no camina, rueda. Pero bueno, caminar o rodar es lo que tiene valor. Hace circular la pelota, ¿no? Sí, claro. 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 La viene aguantando por aquí el jugador Jiménez. Buena. Abre el fútbol. Hay un desvío y es lateral favorable. Alianza Atlético. Buena. Villanueva. El pelotazo no. Viene el centro. Atención. Muy bueno para Jiménez. Se creyó en upside y estaba en upside. Tiro libre indirecto para la Católica. Vendrá el pelotazo de José María Bulhubasich. Aquí está. Estaba, estaba. Estaba un cuerpo adelante. Estaba Jiménez un cuerpito adelante. Pelotazo de Henry Ramírez. 5 a 1 el global para la Católica. Es irreversible esta historia. Viene por aquí Arrué. Rebota en el árbitro. Le queda Arrué. Toca para Núñez. Viene cerrando Araujo. Aprieta Eros Pérez. Cuerpo a tierra. Le dijeron a Eros Pérez. Por aquí viene dominando Rubio. Muy buen quite. Y así está recuperando y tocando el jugador Villanueva ahora. Salía Araujo. Zapata también por el costado derecho. Buena prefiere volcar el juego por la izquierda con Soria. A la izquierda. Pelotazo para Jiménez. También andaba por allí Ferreira. Lateral para Alianza Atlético. Y Torres. Sufre la monada local. Sufre, sufre. Avanza otra vez Alianza Atlético. La tiene Jorge Araujo. Pelotazo largo de Araujo. Atención, viene llegando Ferreira. Y en manos dentro. Ahí está, lo tiene Jiménez. No puede Eros Pérez. Enfréntelo, enfréntelo. Enfréntelo, enfréntelo. En el centro. La revienta Centeno. Araujo. Controla por aquí Soria. Viene llegando por aquí otra vez Soria. El pase de profundidad para John Moreno. Penal, ¿no? Sí. Penal para Alianza Atlético, dice el árbitro Carlos López. López dijo penal. Gustavo también. Yo tengo alguna duda. A ver Rubilar sobre John Moreno. No, no es Rubilar, perdón. Es Núñez. Delantero que baja, marca mal. Viene persiguiéndolo, Núñez. Insisto, delantero que vuelve. Saber volver es todo un tema. Sí, hay penal. Es una desprolijidad desde Núñez. Pero es penal. Víctor Miranda para pegarle en este penal. Allí va Miranda. Lo espera Bulkugasic. Miranda. Gol. De Alianza Atlético lo hizo Miranda. Y ahora el partido. Lo gana Alianza Atlético a la Católica. Dos a cero. Miranda se muestra en la camiseta. Buen derechazo arriba. Intuyó a Bulkugasic. Sin poderla desviar. Insisto, una desprolijidad de Núñez. Le dijeron usted, vuelva con el que va al ataque. Pero cómo hay que volver. Alfredo Di Stéfano solía decir lo más complicado en fútbol es volver. Ir va cualquiera. Núñez creyó dar una mano y cometió un penal. Bueno, revitalizado. Alianza Atlético viene en el centro. Miren, llega el tercero. Tano. La busca de John Moreno. También llega Villanueva. Espera Jiménez también. Ferreira rechaza. Por allí el jugador Rubilar. Viene subiendo por allí Eros Pérez. Y Gustavo puede ser, porque ya no son cinco. Son tres. La chiva de Guadalajara. Boca no le hicieron cuatro. Y tenemos 32 minutos todavía para el final, Tano. Otra vez el penal. Ahí está. Sí, señor. Miranda. Bien pateado. Bien pateado. Pero claro, hay que jugar, ¿no? Claro. Sube por aquí Eros Pérez. Se frena Eros Pérez. Entregando la obra para Arrué. Ormeño. Ormeño. La protege Ormeño. Rubilar. Intercepta Villanueva. Toca John Moreno para atrás. Soria y el pelotazo. Va controlando todo por aquí. Y Boden. Pelotazo de la Argentina. Allí va Y Boden. Buscándola. Fue en salida. La guanta fue en salida. No, Conca. Era pisando otra vez el fútbol. Falta de Araujo esta vez. Habrá tiro libre para la Católica. Araujo le pide alguna explicación al árbitro de la falta contra Conca. Araujo no le cree mucho. Le dejó la pierna de apoyo. Sacándola hacia atrás. Después Conca, claro, cuando vio la pierna. Se zambulló como del trampolín de 10 metros. Se vendrá el tiro libre. Algo le dice Fugia Torres, ¿no? Vendrá el remate. Atención. Allí le pega al arco. Muy alto a Arrué. Saca de meta favorable a Alianza Atlético. Queda media hora. Tiene que apretar mucho más. Si no es con fútbol, si no es con técnica. Cuando vemos este regalo para el equipo local. Arrué le pegó. Este regalo devolviendo la pelota a la Alianza Atlético. Tiene que apretar más si no es con fútbol. Tiene que friccionar, exigir, buscar el error. Como recién de Núñez sobre Moreno. Aquí se viene Ferreira. La revienta. Centeno. Esperaba por allí Araujo. La cruza. Zapata no puede dominar Villanueva. Y arranca la Católica de contraataque a toda velocidad. Va. Fue en salida. Se la lleva. Fue en salida. Tiene el gol. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Atapó el arquero. Fue en salida. Lo erró. Lo erró Tana. Explícalo. Cómo hizo para errar esa posibilidad. Fue en salida. Se salvó Alianza Atlético. Primero tengo que tratar de explicar que tuvo suerte de filtrar entre Ramírez y Soria. Le quedó bien el rebote. Y ahora el rebote le va a quedar mal. Fíjese. Cuando le pega al arquero Caro, el balón le queda atrás. Cuando tiene que darse vuelta, con perfil de zurdo, ahí pierde la brújula. Perdió el eje de su cuerpo. No sabía dónde estaba el arco. Tuvo suerte primero. Fue en salida. Pasando entre Ramírez y Soria. Y mala suerte después. Lo retiran en camilla. Lamentablemente fue en salida luego del choque con el arquero Mauricio Caro. No pudo picarla antes. Ya el arquero está en la zona que se hace útil. Tapa con el cuerpo y cuando gira de zurda, estaba, repito, sin orientación. John Moreno. Soria. Largo envío por el costado para que se venga otra vez el jugador Miranda. El centro para Ferreira. Llega también Jiménez. Bulhubasic. La usura al intento del conjunto peruano. Le falta un poco más de mostaza al equipo peruano. Para ver si puede sacar la cabeza. O tener sumergido en lo que pudo ser y no fue. ¿Algún otro aderezo también puede ser? ¿Por qué no? Un poco de curre, un poco de... Aquí viene, atención, atacando. Alianza Atlético controla el arquero. Bulhubasic. Perdió el centro. Atención, busca Ferreira. También llegaba Jiménez. Salvaba a Rubilar. ¿Qué le pasó a Bulhubasic. ¿Qué le pasó a Bulhubasic? Me parece que trastabilló. Despejando, Inboden. Berotazo de Rubilar. Viene el contraataque de Rubio. La corre Araujo. Será lateral para la Católica. No lo puede evitar Araujo. Esta es la previa donde trastabilla Bulhubasic. Zapata que busca la pelota. La saca hacia el área. Y después aleja presuroso Centeno. El córner que se hizo. El toque cortito de Rubio. Viene aguantándola por allí Núñez. Va hasta el fondo. Cae. No pasó nada. Saque desde el arco. No, cobró la falta al árbitro. Tiro libre para acá. Junto visitante. En fracción la recibió Conca. Quiero creer que el señor López la cobró por en línea. Porque él estaba tapado. Hay una variante más. En el equipo local. Cornejo entra. Se va Soria. Bueno, vete el tiro libre para la Católica. Esperando el centro. Mucha gente. Entre ellos Zimboden. En el centro cerradito. Salva Araujo. Pelotazo de Fuenzalida. Hasta nosotros lo estamos mirando. Va a sacar Caro. No puede Villanueva. Eros Pérez. Fuenzalida. Se viene Fuenzalida. Espera Rubio. Aquí viene Fuenzalida amagando. El centro pasado. No llega nadie. Tenía un par de porotos para Fuenzalida. Pero ya se los quito. El pelotazo. La pelota de la travesaña. La boca fue en salida. Y se salva Alianza. Quedó temblando el arco. El arquero Caro. Aquí se viene para el gol. El remate se va. Increíble. Lo perdió Rubio. Pelotazo de otro partido. Un misil espectacular. 30 metros. Fue en salida. Había pasado la pelota demasiado lejos. Mire la trayectoria. Mire el ángulo. Mire la velocidad. Mire la precisión. Para Caro no había absolutamente ninguna chance. Salida de Soria. Casi se lo devora la Católica. Rubilar. Salida de Araujo. Toca. Por aquí para Miranda. La regala Miranda. No tiene resto físico. Conjuntos peruanos. Para tratar de revertir esta historia. La busca Rue. Viene saliendo por aquí otra vez Miranda. El pelotazo largo. Buscándolo. Atención a Jiménez. Venía también Ferreira. Gana. Rubilar. Rubilar. Entregándola para Fuenzalida. Solo Eros Pérez por este lado. Se viene otro cambio. Daniels Atlético. Allí va Eros Pérez. Arrué. Eros Pérez. Conca. Arrué. Se anticipa. Araujo la corre. Ferreira va también Jiménez. Saca Centeno. Le queda Miranda. Pega el al arco. Se viene Miranda. No le pudo pegar el al arco. Ferreira que toca. La volea. Abuljo Bacet. Salvó el arquero. Era gol de Jiménez. Tano. Sufre por un momento la Católica. Yo agregaría un hombre más en el fondo. La Católica hace línea de tres. Se va. Se va. Lo derribaron. Tiro libre para Alianza. Perdón Tano. Roja. Roja para Rubilar. A destiempo sobre Moreno. Creo que López cobre el exabrupto más que la violencia. No quiere entenderla Rubilar. Aquí está la acción. Otra vez pierde Núñez. Llega Rubilar. La misma acción que el penal. Pero esta vez terminó golpeando Rubilar a Moreno. Expulsado. El stopper en zona sobre derecha que tiene la Católica. Les estaba por decir. Tiene tres delanteros en punta de vuelta a Moreno. Llega Rubilar a destiempo. Una grosería. Creo que lo echa por grosero más que por consecuencia alguna. A la cancha. Cabasiro. Pablo Cabasiro. No pudo advertir quién se iba. Se fue Soria. Ya se había ido en el cambio anterior, muchachos. Aquí se vendrá al centro. Por Soria había entrado Cornejo. Bueno, a la cancha Acevedo ahora. En la Católica primero vendrá el tiro libre. Mirá si llega el tercero Tano aquí con 20 minutos para el final. Por eso Marquero de Maglioni. Hay, hay estadísticas, hay hechos. Se vendrá el centro. Atención, ojos grandes, bien abiertos. Viene el centro. Sale el pelotazo desprejuiciado de Arrué. Lo que te estaba por decir, Gustavo, cuando vino la expulsión de Rubilar, que la alianza atlético con Torres está jugando con tres puntas y la Católica defiende con tres en el fondo. Estaban muy mano a mano. Por eso esos regresos de Núñez tan desprolijos. Terminaron con una expulsión. Yo creo que Pelicer, que apuesta a la tenencia de la pelota, tendría que equilibrar todo el sistema defensivo de su equipo. Cuando vemos este empujón, creo sobre Conca. Lo vi volar. No sé exactamente si era él. Le viene Acevedo. Tenemos quien se retira. Se va fue en salida. Corrió mucho, fue en salida. No sé si el motivo es físico. Supongo que Acevedo irá a la zona de Rubilar. Supongo, lo veremos, una vez que se ubique. Y va para ese lado, Tano. Vendrá el tiro libre de Arrué. La orden del árbitro López. Adelanta la barrera extra small. Así viene el remate de Zurda. Atrapa al arquero Caro. Y pegó Eros Pérez. Salida de Gustavo Buena. ¡Viene Miranda! Arriba Ferreira. Inboden. Arrué se va completo y todo para afuera. Lateral para Alianza. En ese pelotazo desprolijo de Inboden. Se veían tres camisetas blancas y tres rojas. Está jugando muy mano a mano el fondo de la Católica. Cualquier pelotazo puede ser peligroso. Levanta Araujo. ¡Viranda! No puede Ferreira. Ganaba Centeno. Pero de aquí viene Caballero. Centro. Gol de Ferreira. A ver, Ferreira que toca. Venía Miranda. Y el arquero, Buljo Basich, se quedó con la pelota. También llegaba Jiménez. No está contento Buljo Basich con la actitud de sus compañeros. Ahí fuera de juego. Viene el asistente. López lo ve tarde al asistente. Por eso se invalida lo de Miranda y lo de Ferreira. Nuestras felicitaciones para Duarte, el asistente número uno. De cualquier manera, Ferreira había rechazado prácticamente. Y había quitado la posibilidad a su compañero Miranda. Va a entrar Osorio, me parece, en la Católica. Se fue a Ruencamilla. Cuando vemos otra vez el fuera de juego de Ferreira. Pelotazo de Buljo Basich. Pasa de largo Araujo. El árbitro cobra falta de Rubio. A ver qué pasa ahora con el árbitro. Amonestado a Arrué por simular quizás. Bien conca que lo fue a contener. Arrué estaba por un exabrupto. Hay que esperar un poquito. Hay que tener mente de madera y esperar un poquito. Un poquitito. Arrué está como la leche hirviendo. No sirve eso, Arrué. Entra Osorio, se fue Arrué. Bueno, bien, bien, Pelicer. Porque de repente perdés un jugador. 5 a 12 global le favorece a la Católica. El tiro libre para Alianza. Viene subiendo por aquí Araujo. Pega el arco. Araujo y en centro. Arriba John Moreno. Y va a buscar también. Ramírez jugado en ataque. Buena. Araujo. Se quedó Ramírez. A ver, viene en centro. Sale Buljo. Calculó bien el arquero. Excelente. Tres puntas y el más lungo. Ramírez, por ejemplo, que acompaña los bochazos por arriba. Me gustó Villanueva, aunque no alcanza. Por ahora, Villanueva volante de ataque. Volante con más criterio de ataque en el equipo que hoy está parcialmente en victoria. A la carga de Eros Pérez. Corta juego. Buena. La cruzó por allí. Zapata. Intenta Alianza Atlético. Le queda poco tiempo para la hazaña. 15 minutos para el final. Viene el pelotazo de Ferreira. Gana Inboden. 15 minutos podés hacer un hijo. Mirá si habrá tiempo. Pero eso se hace rápido. No, no. La va buscando por allí Villanueva. No cualquiera. 8 segundos. La busca por allí Osorio. Avanza Osorio. Según el rival, ¿no? El toque corto que viene para Rubio. No se le complica la noche a la Católica. Viene recibiendo por allí Zapata. El toque atrás para Ramírez. Cierto es que así va a ser algo complejo, ¿no? Dividiendo balones. En charla de café uno mete dos o tres goles en 15 minutos. En la realidad, la historia es bien otra. Te quiero ver, Maula. Yo no. Ahora aparece Buena. ¡Upa! Como raspó Buena. El árbitro no vio nada. Se viene Rubio. Arranca el pajarito. Aquí está Rubio. Enganchá y pegale. Aquí viene Rubio amagando. Rubio enganchó. Le pegó. Y al córner se fue. Tiro de esquina favorable a la Católica. Con la jugada que intentó Rubio, el señor López se olvidó de la plancha artera, fea, de Buena. Aquí está que cambia de pierna. Rubio se perfila como derecho. Ejecuta Rosa en Araujo. No. En Ramírez. Y es tiro de esquina. Se viene el centro. Atención. El envío cruzado que se pierda afuera. Saca desde el arco para Alianza Atlético. Y apura el conjunto local. Se manda con todo Zapata. Se viene otro cambio en Alianza Atlético. Miren el pelotazo. Sale Bulju. Primero Inboden. Y llega Ferreira. El centro de Ferreira. Atención. Venía Jer Morero. Salvaba a Cebedo. Otra vez Ferreira. Osorio. La cruz a Osorio. Se va a ir Jiménez. ¿Qué número entra? 14. Ya le digo. Para que anote. Eros Pérez. Ponte va a entrar. Isaac Ponte. Puente a la ilusión. Queda. 12 más lo que adicione. La terna arbitral. Se va Jiménez. Rubio la delante. Pierde. Por aquí viene otra vez avanzando el conjunto local. Miranda. Buena. Buena. Abre el juego. Buena con John Moreno. Encara John Moreno. Lo espera. Acevedo. Cae Acevedo. Falta de John Moreno. Tiro libre favorable a la Universidad Católica de Chile. Se apuró Moreno. Acevedo no sabía para qué lado salir. Lo toca a Moreno y le da motivo a caer. Y que López cobre la infracción. Pellicer quiere que la hora huele. Que no corra. Se mete al pelotazo de Bulhubasic. Largo envío buscando a Rubio. Gira al capitán y no puede llegar. 21 años tiene el pajarito Rubio. Buena. Con Araujo avanzan. Aquí viene Araujo. La juega por este costado para que se venga caballero centro para Ferreira. Venía también Ponte. John Moreno había rechazado. Centeno. Miranda. Buena. Jugándola para Araujo. Todo suyo. El tema de la figura está. Sí, yo los tengo por el criterio en el juego. Fue el que menos dividió y el que más trató de agredir como volante en el buen sentido. Me refiero al número 22. Villanueva. Villanueva. Ahora te quedo ver, ¿eh? Como sepa encontrarlo. La busca por allí. Viene subiendo Miranda. Recibió de Villanueva. Villanueva cede el balón para que Ferreira empuje el gol en la acción del primer gol. Muy bueno lo de Pata, ¿no? Fue Zapata, peinada de Jiménez. Villanueva por la izquierda. Pelota pasada a la derecha. Aparición vacía de Ferreira. Lateral para la Católica. Lo va a hacer Eros Pérez. Pelotazo de Inboden. Araujo. Pasaba de largo Conca. Falta después de Villanueva. Tiro libre favorable a la Universidad Católica de Chile. Nueve minutos para el final. No habrá hazaña. 5 a 12 el global a favor de la Católica que jugará contra el DC United. Por los octavos de final de la Copa Nissan Sudamericana. Llega Rubio. Saca desde el arco para el conjunto peruano. Lo va a hacer Mauricio Caro. Y viene a toda máquina por aquí el jugador Zapata. Caballero. Zapata. Ponte que no puede. Inboden marcó bien. Eros Pérez se lo lleva puesto. Caballero. No hubo falta. Centro de Caballero. Va para Ferreira. Córder. Tiro de esquina para Alianza. Las indicaciones de Buljo Basic. El centro cerradito. El arquero. Caballero. Engancha Caballero. Pelotazo. Y va a buscar por allí Conca. Villanueva. En offside. Volvía Caballero. Tiro libre indirecto favorable a la Universidad Católica de Chile. Vio a lo que le marcábamos que volver siempre es difícil. Ahora en el breve segmento de lo que significa... Se equivocó el asistente. De lo que significa, sí, pero igual volvía caminando. Después lo tenía tan encima que lo perdió, ¿no? Estaba en la línea. Si vuelve antes, se integra antes al juego. De chingó. Pasan las mejores familias. Eros Pérez. Rubio. En cara a Rubio. Allí va el pajarito. Se frena Rubio. En centro de Rubio. Viene por el otro lado. Llegando. Otra vez. El cambio para Rubio. Engancha Rubio. Y el arquero Caro atrapa. John Moreno. Ponte. Falta de Ponte. Ley de la ventaja. Decretó el árbitro. Osorio. Conca. Rubio. Llega Conca. Aguanta Conca. Siempre pisa el fútbol Conca, ¿eh? Allí va Conca hasta el fondo. La marca buena. El centro atrás de Conca. Gracias, dice Araujo. Zapata. Escapa de Eros Pérez. Villanueva. Se adelanta otra vez. Miranda. Villanueva. Se viene por aquí otra vez Zapata. Centro de Zapata. Rebote. Le queda a Osorio. Entre otras cosas, Alianza Atlético no ha sabido achicar el campo para apretarlo realmente al adversario. Se va Conca para el gol. Allí va Conca. Centro para Rubio que no llega. Control el arquero Caro. Para hacerle sentir el rigor de la localía. Claro. Pero el marco tampoco ayudó al equipo peruano. Su gente no le dio mucho crédito, como usted aprecia el público en las tribunas. La pelota de Conca para el medio. Busca a ver quién llega. Rubio, Núñez, no fue nadie caro. Fácil. Avanza otra vez la Católica. Pelotazo largo para Rubio. Se viene otra vez Pajarito buscando el gol. Amaga Rubio. Estaba quitando a medias. Miranda. Llega al centro muy pasado. Mire por aquí Araujo. Aráujo. Cosa juzgada. Cinco minutos para el final. Se va a clasificar el conjunto chereno en la Universidad Católica para jugar los octavos de final. Está Copa Risa en Sudamericana. Se va a enfrentar con el conjunto norteamericano de DC United. Por aquí viene Rubio. Tocala para Eros Pérez. Tocala para Eros Pérez. Allí va Rubio. Eros Pérez de zurda. Al arco. Al arco, pero en la parte de afuera. Y Pérez debe haber sido el mejor en... Por movimiento, por ir y vuelta en la Católica. Pero un escaloncito más arriba a Villanueva. Miranda lo busca John Moreno. A Acevedo. Recordemos que está con 10 jugadores. La Católica por la expulsión de Rubilar. Exactamente. Entró Acevedo en su lugar. En el lugar de... Se fue. Fue en salida. Se fue en salida. En su sector. Se fue. Fue en salida. Sí, señor. Le dieron salida. Fue en salida. Viene por aquí Caballero. Otro intento de Araujo. Epa. Acevedo que cae. Y el árbitro que cobra falta para que se ponga un buen partido. Toque corto de Ferreira. A ver qué pasó. Y el árbitro indica córner. Casi se lo devora el amigo allí. En Piura. Se hizo el córner, amigo. Apuntá bien que falta poco, ¿no? Sí, señor. No se canse. No se relaje. Que esto sigue. Lateral favorable. Al equipo local. Lo hizo Miranda. Intenta Ponte. Trotazo a cualquier parte. Lateral favorable. Al equipo católico. Dos entrenadores. Fin de imagen de Pellicer. Pellicer aparece fresquito como la lechuga. Fresquito. No movió nunca la barbilla. Viene a buscarla Rubio. Se anticipa Miranda. Pelotazo fuerte de Núñez. Caro. Zapata. Caballero. Villanueva. Miranda. Mirá la larga. Miranda. Centro de Miranda. Va Ferreira. Llega Ponte. Ganaba Centeno Ferreira. La regaló y se viene el contraataque. Arranca Conca. Rubio. Llega Osorio para el gol. En cara a Rubio. Va a definir él. Engancha a Rubio. Rebotón Ramírez y la está reventando. Araujo. Qué ocasión pierde Rubio. Conca lo dejó solito. Allí va Buena entregándola por aquí. Para Ponte. La pide John Moreno. Ponte la juega para Miranda. Primero Villanueva. Zapata. Dentro de Zapata. La baja Ferreira. Perdón Ponte. Aquí está Ferreira. Engancha Zapata. Venga le al arco muchachos. Se viene Villanueva. Queda poco tiempo. Gira por aquí. Pablo Caballero. Miranda. Sigue Miranda. Miranda ahí al centro. Uy se le fue. Con taco. Sí señor. El toque de Caballero. Volvía de la Ops. Ahí está amigo. Tiro libro indirecto para la Universidad Católica de Chile. Buscó taco y le salió de punta. Cosas que pasan. El enésimo fuera de juego. Volvía. Cuando la pelota llega aparece en línea. Quinteros. Sí señor. A la cancha se viene Ignacio Quinteros. El ex jugador de Puebla de México. Se va Conca. Creo que esto es para gastar algún medio minutito más. 30 segundos. Pellicer dice paramos el juego. Queda 15 segundos más lo que alargue el árbitro. El pelotazo de Bull Joubasic. Tiempo cumplido. Va a ganar Alianza Estrético el partido. La clasificación será de la Católica. El conjunto de ese hombre que veíamos. Pelicer. Ferreira corta. Cuatro. ¿Por qué? Ya está definido esto amigo. Y bueno pero reglamentariamente hay que jugarlo Gustavo. Son seis cambios a 30 segundos. Tres minutos. Quinteros. Uno por la expulsión. Cuatro. Eros Pérez. Osorio. Insiste por este lado la Católica. Largo envío de Ormeño. Centro de Núñez. Arrevienta Ramírez. La deja salir a Cebedo. Lateral para la Católica. Viene por aquí otra vez la Católica. Es lateral para el equipo chileno que se va a clasificar para jugar los octavos de final. De la Copa Nissan Sudamericana. Va a enfrentar al DC United. Primero en Washington. Después en San Carlos de Apoquindo seguramente. Lateral para la Católica. Lo hará Acevedo. Con diez hombres termina el conjunto de Pelicer. No podrá jugar el partido de ida. Rubilar. Ferreira y Miranda de penal. Los goles para el Agencio Atlético. Que va. Buena. Caballero. El toque al medio para Buena. Se viene Buena. Offside Caballero. Tiro libre y directo para la Universidad Católica de Chile. Salvo aquellos minutos iniciales. Aquellos diez primeros. No lo encontró nunca. Es más. Cayó en cosas tan inocentes. Como este fuera de juego. Son nueve las ocasiones en que esta pléyade de camisetas blancas quedó fuera de lo que marca el reglamento en acción prohibida. Se termina el partido. Se va a clasificar la Católica con un resultado global de 5 a 2 a favor del conjunto de Pelicer. Le faltó todo a Alianza Atlético. Presión, coraje, apoyo externo, algunos dicen logístico, sentido técnico y agresión en el mejor concepto del juego. Por aquí viene Rubio. Escapa Rubio. Cortaba por allí. Buena. Ramírez. Sale Gustavo Buena. Último minuto de partido. Caballero. Villanueva. Sube Miranda. Villanueva. Se anticipa muy bien el jugador Acevedo. Falta. Tiro libre para la Católica. Pide la pelota al referí y terminalo. Va a jugar lo que resta. 30 segundos. Y esta la falta de Ponte contra Acevedo. Tano. Que lo empuja tardíamente ya. Ya no tiene objeto. Esto debió hacerlo con más prolegiidad futbolística. Mucho tiempo antes todo el equipo peruano. Sale Bulhubasic. Últimos 10 segundos. Falta desde atrás, sí señor. Tiro libre para Alianza. Bueno, se reanuda y lo termina el árbitro. Lo termina ya Carlos López. El árbitro colombiano. Se clasificó la Universidad Católica de Chile a octavo de final. Ha perdido este partido 2 a 0 contra Alianza Atlético de Perú. 5 a 2 el resultado global a favor del conjunto chileno. Cuando se construyó el árbitro. Ch equivalé al árbitro de final. ¿Por qué se le hace lo que ocurrió y se le hace lo que ocurrió? La allergy noobs era lo que se le llama a la leche. El árbitro del árbitro. Gracias.